En el año 1996 la primera película editada completamente en un computador recibió el premio de la academia a mejor edición. Desde ese momento las nuevas tecnologías llegarían a apropiarse casi por completo de la realización audiovisual como el cine, la televisión y todo tipo de vídeos. Veamos cómo se elabora un producto audiovisual en la actualidad usando las herramientas digitales. La digitalización de los dispositivos ha cubierto casi todas las ramas de la realización audiovisual. Actualmente se usan computadores y sistemas integrados en casi todas las fases del proceso. Para volver esa idea a una historia que pueda verse y oírse se elabora un libreto que el guionista escribe en un programa de computador. El siguiente paso es el rodaje, la creación de las imágenes y sonidos que van a componer la pieza audiovisual. Actualmente se pueden grabar con poderosas cámaras digitales o con dispositivos portátiles como un celular que elaboran archivos de vídeo y audio de alta resolución. Cuando todo el material ya está grabado los archivos se copian en computadores con softwares que procesan, montan, exportan y corrigen el producto audiovisual. Esto se conoce como la fase de postproducción donde además se pueden incluir elementos gráficos hasta obtener una versión final. Esta última versión se conoce como el máster y está guardado en el códec de mejor calidad para finalmente ser exportado según las necesidades de cada medio como las redes sociales, las plataformas de streaming, el cine o la televisión. Primero fue la moviola, luego la cámara de cine y ahora con el desarrollo de la tecnología la realización audiovisual presenta múltiples opciones para los creadores de contenidos. Por ejemplo con la tecnología CGI donde se puede revivir en las pantallas actores ya fallecidos o rejuvenecer a otros en edades avanzadas gracias a la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo crees que pueda pasar antes que una película aparezca grabada en el mundo real pero que esté hecha por completo en un computador?